Hola a todos, bienvenidos a CEMprendedores. Hoy vamos con las bromas de Sidro Montalvo, un genio de las bromas telefónicas, un genio que hizo miles, yo creo que hizo miles o cientos o no sé cuántas hizo este hombre, pero la verdad es que es espectacular, las bromas que hace, la reacción de la gente. Y hoy vamos con otra toma de la broma de Sidro Montalvo, voy a dar al play y voy a empezar con con este tema, que seguro nos va a hacer reír. Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor Don Amadeus. Ah, es usted, muy buenos días, vamos a ver, le llamo de la compañía de seguros, referente a un problema que tiene usted de un cobro que se ha realizado sobre un vehículo de usted. A ver, dígame, ¿qué es lo que le está pasando? No, ese coche ya lo he vendido, pero resulta que ahora me ha pasado de nuevo el cobro, pero ese coche, el dueño se lo llevó a un desguache y se marchó para Brasil, y ese coche ya no existe más. Bueno, vamos a ver, a usted se le han cobrado 220 euros, pero claro, usted tiene que comprender que nosotros por supuesto que hemos cobrado este recibo porque por supuesto correspondía renovar, digamos, lo que es el recibo. Entonces, claro, ustedes son los culpables en este caso de no comunicar a la compañía de seguros de que ustedes van a vender ese coche, van a darlo de baja, o la persona, en este caso, que ha comprado ese vehículo, es el que tenía que haber... Claro, eso he hecho yo, hablé con el chico, pero yo pensé que estaba todo bien. Ya, pero es que lo que no se puede hacer, señor, es estar reclamando, lo que no se puede hacer es estar llamando la atención, lo que no se puede hacer tampoco es llamar sin informarse antes cuando sabe usted que hay unas reglas y unos compromisos con una compañía de seguros. Mira, no sé qué está pasando, pero alguno ha fallado y no he sido yo. Sí, pero vamos a ver, señor, a ver si nos enteramos un poquito, porque parece ser que es que tenemos o mala información por parte de usted o hay una mala información que usted quiere crearnos a nosotros. Usted es brasileño, por lo que veo, ¿no? Sí, sí. Pues sí, vale, de acuerdo. Es que esto no es Brasil. Esto no es Brasil. Esto es España. Oye, si tú me estás llamando para tocarme los co... yo te digo que vete a tocar con otra persona. No, no, perdóneme, es que le tengo que explicar... Mira, ya sin que se habla. Si quieres hablar conmigo, habla bien y llegamos a un acuerdo. De acuerdo, yo le quiero explicar. Usted me está explicando... Llámano otra vez. Él ha colgado. Es que el tío va saco. Cuando usted aprende a hablar bien, hablamos. Sí, sí. Si habla mal, yo te colgo. Discúlpeme, discúlpeme si me está usted malinterpretando, pero no le estoy hablando mal. Sí, que estoy malinterpretando, no. Te estoy entendiendo muy bien. Vale, pero... Decúlpeme que yo tengo que tragar todo lo que ya me hablas tú, que vosotros haces lo que sale de los co... Sí. Y crees que la gente tiene que tragar todo lo que hablas vos... Vamos a ver si nos... Las cosas no son así, no. Señor, vamos a ver si... No, 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 no. Yo lo único que le digo es que esto que me ha dicho usted ahora, usted en mi despacho no me lo dice. Sí, te lo digo, sí. No, 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 no. No, 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 es que me encantaría que me lo dijeras en la cara, ¿sí? Porque es que ya me estás calentando también a mí. Que no le voy a pagar los 221 euros. Se lo digo ya claramente como director general de una compañía de seguros. Que lo que no se puede estar es todo el día sambando. Todo el día con la samba no podemos estar liados. Ese es el problema que les pasa a ustedes. Con la samba, dice. Uy, como le tenemos... Vale, habla tú, habla tú, habla tú. Y vuelve a llamar. ¿Cómo está, eh? Mira, Mateo, ¿qué pasa? Oh, ¿por qué? Si te llamo y el teléfono no me contesta. Y tú, no es nuevo. Señor Francisco. Sí. Que soy el del seguro, ¿qué pasa? Estamos con la samba, mira. ¡Samba! ¡Ah, tienes que pagar los recibos del seguro del coche! Estamos con la capirinha y todo el día liados. ¡Qué lindo! Abre tus puertas a tu corazón. ¡Qué lindo! Ahora quieto, pimbalada, cheiro de amor. ¡Eva Zangaló! ¡Aló, aló, aló! ¡Ay, el culito de Iván! ¡Ay, el culito de Iván! ¡De la producción de Atreveté! ¡Como una frase hilera! ¡Era! ¡Sí, qué like más del veut! ¡Ay, una broma, Mateo! ¡Una broma para que de la día! ¿Qué haces? ¡Francisco! Sí, dime. Hola, simpático. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu amigo Pita, una broma simpática aquí en la radio. Está muy bien, ¿eh? Está bien. Ponte una caipirinha y nos vamos para allá, para Río de Janeiro. Ha acabado bien el tema. ¿Todo bien? Todo bien. Vale, pues nada. Ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien, ¿verdad? Ha acabado bien, ¿verdad? Venga, un beso muy grande a Brasil. Adiós a los dos. A ver la próxima. Venga, un beso. Vamos con la caipirinha. ¡Aiga el culo de Iván! ¡Venga! Atrévete con Javier Cárdenas. Es espectacular, ¿eh? Atrévete. A ver esta. Con Javier Cárdenas. Porque hay gente que se toma fatal, ¿eh? Dígame. Buenos días. Quisiera hablar, por favor, con Luis. Es usted, ¿no? Sí. Qué buenos días. Vamos a ver. Yo estuve la semana pasada, estuve en vuestras instalaciones. Sí. Y, bueno, la verdad es que llevo un tiempo jugando al pádel y creo que hay que hacerlo un poquito mejor organizado, ¿eh? Vale. ¿Y en qué partido jugaste? Pues jugué a mediodía y el miércoles y estuve viendo un poco que no tenéis compensado, digamos, a la gente que ponéis para hacer pareja. Pero vamos a ver, ¿qué nivel tienes tú? ¿Qué nivel...? Bueno, pues tengo un nivel muchísimo más de lo que me habéis ofrecido vosotros como club. Y estas cosas me parecen tomar un poco el pelo a la gente. Y, bueno, y si no te lo ha dicho nadie, te lo digo yo. Vale. Pues, ¿te ha quedado a gusto? No, no es que me haya quedado a gusto, sino lo que veo es una incompetencia por completo. Lo que se ve... ¿Te ha quedado a gusto? ¿Lo que tienes que hacer? ¿Lo que tienes que hacer? ¿No me vuelves más? No me obligues... Mira, te veo un poquito chulo, te veo un poquito chulo y posiblemente a lo mejor no veamos la cara, pero para decirnos cuatro cosas, para que veas que yo soy un señor y yo no me acojono. Pero ten cuidado porque dos llamadas que haga al gobierno de Valencia, te cierro el chiringuito, ¿eh? Ten cuidadito porque vas un poquito de sobrado, ¿eh? Así que yo soy una empresa... El que vas a sobrar es tú y el que hayamos. No, perdóname, soy un cliente, he utilizado un servicio tuyo, mira la raspera que te entra, porque te falta el oxígeno de lo que te estoy diciendo. ¿A mí? Bueno, chicos, oye, que tengo mucho trabajo. No, yo también, yo también, simplemente te voy a decir otra cosa. Ten mucho cuidadito porque no sabes con quién estás hablando. Vale. Y en segundo lugar, pídeme perdón. ¿Qué dices? Que me pidas perdón. Bueno, escúchame, tengo mucho trabajo. No me cuelgues porque como me cuelgues, escúchame, simplemente escúchame, no me cortes ni me agobies. Arrodíllate, arrodíllate, rebájate y dime perdón. Arrodíllate. Arrodíllate, le dices, ¿sabes? Es que el tío va saco, el tío va... Eh, Luis. Sí. Pídeme perdón. Macho, ya, vale, ya, que tú no tenías faena, pero yo sí. No me obligues a que te arrepientas de algo que no querrías arrepentirte. Pídeme perdón, mira, discúlpeme, señor, tiene usted razón, le pido perdón y sé que no ha sido la atención que me merecía. Bueno, pues ya está. Me quedo más a gusto, es que tengo muy mala hostia. Vale, pues escucha, ya nos veremos otro día. Hola. Otra vez. ¿Qué pasa? Te lo voy a repetir por última vez. ¿Por qué no dejas eso mismo que me estás diciendo en un contestado automático y te ahorro la llamada y estar ahí? No, no, es que voy a coger ahora mismo un avión. Un crack. Y esta misma tarde voy a ir a verte. Vale, pues ni me quiero avanzar, pasar por aquí. No, 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 no te preocupes que te voy a buscar para darte así por la espalda y una vez que te gires meterte con la raqueta de pádel. Vale, escucha, que tengo otra llamada, ya hablamos. Oye, pídeme perdón. Vale, hablamos. Pídeme perdón, escúchame. Yo creo que ya sabe un poco que es una broma el hombre. ¿Pídeme? Vamos a ver, vamos a intentarnos llevar bien usted y yo. Se está aburriendo ya, eh. Sí, le voy a poner una cosa a ver si esto le anima a usted para pedirme perdón. Mire. A ver. Te pido perdón, yo me he arrepentido pidiendo perdón. Perdón, 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 Luis, 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 Luis. ¿Qué pasa? Que te estamos gastando una broma desde el programa 3D TV Cadena de hoy, que te la está gastando tu socio, Leonardo. ¿Por qué eres un paquetón? Porque lo que tienes que hacer es bajarte el nivel, yo te lo voy a bajar. Luis, ¿cómo estás? Aquí estamos, muy bien. Bien, oye, escucha, soy Isidro Montalvo del programa 3D TV Cadena de hoy, que te estamos gastando una broma de parte del Leonardo, que vamos, que... Joder. ¿Qué quieres que te diga? Está temblando, está muy nervioso. Madre mía, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba ya viéndose ya que llegaba la alcaldesa, vamos? Pero, ¿qué pensabas, Luis? Un loco de estos que van a jugar, ¿no? Digo, uno que le baja el nivel del dental y me quiere liarla de Dios. Bueno, pues escucha, Luis. Sí. Está muy tranquilo, este hombre. Que es una broma de parte de tu socio, que te la hacemos con todo el cariño y que sepas que aquí nos tienes para lo que necesites, ¿de acuerdo? Vale, gracias, gracias. Venga, un abrazo grande a los dos. Un abrazo. Adiós, Leonardo. Chao, gracias a los dos. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, en este caso, el primero sí que estaba un poco nervioso, pero el segundo estaba muy tranquilo. Yo creo que ya algo se imaginaba que podía ser una broma o algo, porque habéis notado que ha bajado el nivel. Al principio decía, estaba un poco enfadado, diciendo que me está descontando, pero después ha bajado el nivel. Bueno, ya se ve que decía, mira, sé que era una broma, intentaré seguirle un poco el rollo. Pero bueno, sí. Dos bromas curiosas. Esta segunda no ha sido del todo bien, pero la primera sí que ha ido a saco. El tío va, Isidro, es que entra a saco, ¿eh? El tío entra y va a enfadarte, ¿sabes? Va a enfadarte el tío. Y claro, que normalmente lo consigue. Vamos a ver la siguiente. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, la señora doña Ana Isabel. Sí. Muy buenos días. Le llamo de la compañía telefónica. Sí, dígame. Vamos a ver, tenemos aquí un expediente de ustedes que le hemos mandado ya unas... A ver, mío no tienen ya ningún expediente. Ya les he mandado cuatro cartas diciéndoles que desde el día 30 de octubre del año pasado no tenemos internet con ustedes. La voy a mandar con certificación de texto y acusado de recibo y lo van a pagar ustedes porque ya me tienen alta. Bien, discúlpenme un segundito porque soy el responsable de impagos de la compañía y vamos a ver, nosotros le hemos mandado a ustedes unas cartas de reclamación de 28 euros de estos ya siete meses que seguimos detrás de ustedes. Detrás de nosotros, que no nos están dando ningún servicio, desde el 30 de octubre y encima me quieren cobrar. Les he mandado cuatro cartas y a ninguna de ellas no han respondido y no se dan por aludidos de que no tengo ningún servicio con usted. Vamos a ver, señora, porque me parece que está usted mal informada del departamento de cómo funcionamos a la hora de que hay que hacer una, digamos... Sí, en su día hizo la portabilidad. ¿Me permite, por favor, poderle explicar? No, ya se darán por enterar. No, no, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Ya otra cosa. Joder, está calentita. ¿Sí? Doña Isabel, vamos a ver, hay una factura de 28 euros y esto queda pendiente y que queremos solucionarlo. Vale. A ver, dígame, ¿más? No, no, más no. Simplemente decirle que vamos a coger el número de cuenta bancaria que tenemos aquí del banco y se va a hacer el correspondiente cobro, pero no solamente de lo que son los 28 euros de la portabilidad, sino que vamos a pasarle a usted la cuenta de 165,42. ¿Me está usted escuchando? Yo sí, sí, si es hora no soy. Yo simplemente me va a disculpar, doña Ana Isabel. Simplemente le voy a disculpar. Usted puede cargar lo que quiera, que luego voy yo, devuelvo el recibo y nos quedamos tan conformes los dos. De todas maneras que sepa usted... Sí, de todas maneras que sepa yo que le vuelva a colgar el teléfono y que se acaba la conversación, ¿le queda claro ya esta conversación? No, no, sí. Porque le puedo mandar a tomar por... Tranquilamente, pero como es que pasa hasta de eso, se acabó la conversación. Sí, le voy a pasar un momentito con el departamento de contabilidad para que le pasen el informe de que se va a cobrar inmediatamente por su cuenta bancaria y que no se... Pero si es que ya le he dicho que lo cobren, yo luego voy, lo devuelvo y punto. Sí, va a devolver... Bueno, además, ¿sabe qué pasa? Que es que hay orden de no pagarlo, o sea, que difícilmente lo van a poder cobrar. Sí, usted ríase, ríase de tal manera, le paso un momentito con... Claro que me río. Sí, y yo también, déjame ir. Que no me... Que déjame ir o... Sí. Que se acaba la conversación. Que le paso con el departamento de contabilidad, señora. No, hablo. Ponte tú ahora y apareceré yo por el medio. Vale. Dime. Anabel. ¿Qué? Que nos tienen pillados por todos los lados, hija. ¿Pillados de qué? Pues de qué, pues eso, ahora me han llamado, dicen que van a llamar a Hacienda, no sé qué, que nos van a embargar en el piso y todo, tía. ¿Que nos van a embargar en el piso de qué? Porque dice que debemos 180 y pico euros. Que dice que debemos 160 y pico euros, ya me lo ha dicho a mí, me parece muy bien. Anabel, que esto es una broma, coño. Una cadena de dial, hija. Joder. ¿Eh? ¿Qué? Es una broma, la cadena de dial. Ana Isabel. Una broma de cadena de dial. Ana Isabel. ¿Qué? Bonita, que soy Isidro Montalvo del programa 3MT de cadena de dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu marido. No, no, me extraña que sea una broma, pues... Es que pienso hasta las narices, ¿sabes? O sea... Oye, que te quiero mucho, hija. Sí, yo a ti también, a la majo. Venga, Isabel, un besote muy grande a los dos. Vale. Venga, bonita, hasta luego. Chao, adiós, David. Bueno. Bueno, esta broma, como veis, le ha salido rana porque la mujer ha ido a saco desde el principio. Tampoco le ha hecho mucha gracia que su manera le hiciera una broma, parece. Y... Pero yo, a mí lo que me flipa de este tío es que da datos. Da datos porque, claro, pide cosas a sus familiares, a los familiares de la gente, pero da datos buenos, ¿eh? Claro, es que tú te lo tragas. Te llama un tío de una compañía, te da el número de cuenta, te da tu DNI, yo qué sé, los datos que da. Y, claro, tú te lo tragas completamente, te lo tragas completamente porque es que no... ¿Quién va a saber esos datos? Pues él, él lo sabe. Es espectacular lo de Isidro Montalvo. En esta broma hemos visto tres tipos de personas. La primera que se ha enfadado después de todo lo que le decía Isidro. La segunda que pasaba un poco del tema, se ve que a lo mejor ya notaba que era una broma. Y la tercera que ha ido a saco desde el principio. Así es la vida y son las personas. Nos vemos en el próximo episodio de C de Emprendedores. Hasta la próxima.